Por acá andamos, chicos, terminando de hacer la cama. Creo que voy a abrir esta ventana. Nunca la abrimos ahorita. Siempre la dejamos cerrada porque el sol está a todo lo que da normalmente ahí. Pero hoy está bien nublado. Súper, súper nublado. Voy a dejarlo, pues, abierto. Miren, les quiero comentar de esta máquina que he estado utilizando, chicos. Y en realidad no era para mí, yo lo pedí para mi hijo, que es un humedificador. Y los pedí porque los humedificadores es bueno para los moquitos de los bebés. Entonces, por eso yo se lo pedí. Y, bueno, me lo envió de esta compañía que se llama Canopy. Y la verdad, nunca lo había probado. Lo voy a dejar, pues, hasta que estuviese todo listo y todo eso. Pero mi cuñada, la hermana de Peter, se compró un humedificador. Y entonces ella ya lo está utilizando ahorita. También lo compró para su hijo, pero ella lo empezó a utilizar. Y me estaba diciendo que le ha funcionado bastante bien. Porque no sé si es que ella o el novio amanecen como congestionados. Y le ha funcionado bastante bien. Y yo, durante todo el embarazo, que nos dijo nuestro OB, que era muy normal. En mujeres embarazadas, que estuviésemos congestionadas. Yo desde el día uno. Desde el día uno que estuve embarazada. Y eran síntomas que, obviamente, yo ni pendiente, pero caliente, ni siquiera yo sabía. Ahora que yo me pongo a pensar, yo tenía síntomas. Pero como que no le daba cabeza, porque yo no quería entrar como en ese modo de preocupación. De que me hago ideas y después no estoy embarazada. Y después viene el estrés y todo eso. Y bueno, yo estuve en ese tiempo también, creo que les había comentado. O sea, yo nunca me estresé de que si voy a quedar embarazada, no voy a quedar embarazada. De todas estas cosas. Nunca me estresé en ese sentido. Yo creo que lo que más me estresaba a mí era, pues, mi tiroides. Porque al tener, al sufrir de tiroides, sufres de infertilidad. Yo siempre estuve al pie del cañón. Siempre estuve ahí pendiente. Desde que me enteré que sufría de tiroides. Desde que supe que estaba mal. Y todo, pues, salió como, tuvo que salir. Todo salió excelente. Pero sí es mi recomendación. Dicen que el estrés no es nada bueno para, si quieres concebir y todo eso. Pero bueno, la cosa es que sí, yo tenía síntomas sin saber que eran síntomas. Porque no le prestaba atención, ¿verdad? Para no, como les digo, pues, entrar en ese círculo vicioso de, de, de ilusionarte. De, bueno, de todas esas cosas que pueden pasar cuando quieres quedar embarazada. Pero empecé a utilizarlo. Y la verdad, chicos, funciona bastante, bastante bien. Lo estoy colocando todas las noches y duermo con él. Lo que pasa, este como es uno portátil, es muy chirquitito. Solamente funciona, creo que por 11 horas nada más. Porque es chiquito, portátil. Nada, me funcionó hasta tener, ayer lo he desconectado y lo prendí. Pero no sé, yo creo que no funciona cuando está conectado. La verdad, no sé. Porque lo siento full de agua. Pero me ha funcionado bastante para mi respiración. Porque en la noche se me pone horrible. Especialmente con esto que dormimos con los ventiladores. Con esto y lo otro. Miren, chicos, ya mucho tiempo sin abrir aquí esta ventana. Y la verdad, se ve bonito con la ventana abierta. Pero, con las dos ventanas abiertas. Miren, qué bonitos. Pero no lo abro. Por lo que les digo que ahorita hace demasiado, demasiado calor, chicos. Que no podemos tener esa ventana como tal abierta. Incluso, a veces, no abro las dos ventanas del cuarto. Sino que abro un lado nada más. Pero ahorita, como se está bebiendo. Entonces, pues, se puede abrir porque no hay sol. Así que, bueno. Se los recomiendo muchísimo. No porque estén embarazadas. Sino si sufren de alergia o cualquier cosa. La verdad, sí siento que me ha funcionado. Y les digo que ese es más que todo para el bebé. Porque ya ven que ellos se congestionan. Pues, no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo cuando están chirriquititos. No te pueden avisar que tienen mocos ni nada por el estilo. A cuando ya, pues, están más grandes. Entonces, ese es para eso. Y creo que está bien el portátil este chiquito. Si en tal caso siento que necesito uno así que sea más grande. Y que me dure más. O que sea conectado. Pues, a lo mejor lo agarro, pues, después. Vamos a ver qué pasa. El día de hoy me llega un paquete. Súper chévere. Que quiero abrir con ustedes. Pero, ya saben, UPS llega tarde. Y también, no sé, pero Amazon a veces tiene esto de que. UPS, busquen los paquetes. Cosa que a mí no me gusta. Yo odio tener que ver a las personas del correo. No me gusta para nada. Pero UPS tiene que recoger este paquete por mí. Que quiero devolver, que es de Amazon. Entonces, a la misma vez, pues, tengo que esperar el paquete que me va a llegar. Para abrirlo con ustedes. Y, pues, de una vez ellos se van a llevar este otro paquete. Voy a prender el ventilador, chicos. Porque, no sé, tengo calor. Y, bueno, quiero sacar ahorita la tina. ¿Se acuerdan? La tinita del bebé. Lo quiero sacar porque vamos a ponerle batería. Yo tengo batería. Lo que pasa no es del bueno. Porque se descarga súper, súper rapidísimo. Porque es de los cheapy que compramos en Harbor Freight. Entonces, se descarga súper rápido. Incluso, la puerta esta, el front door. Esa puerta nunca la usamos. Nosotros nunca entramos por aquí. Entramos por la parte de aquí atrás. Y ya está descargada la batería de allá al frente. Literal. O sea, una cosa increíble. Así que, pues, las pilas, de verdad, depende de la marca. Pero, nada, le voy a poner la pila aquí a esta. Si se descarga, pues, se lo cambiamos. Porque, ¿se acuerdan? Que lo sacamos, pero nunca lo estuve probando. Ni nada por el estilo. Y creo que tampoco les comenté que esta tina tiene para pesar al bebé. Y también tiene para la temperatura del agua. Ya ven que hay personas que compran que sí, como unos patitos, como unos animalitos que tienen la temperatura. Este automáticamente viene con él. Entonces, buenísimo porque no hay que comprar eso. Y estoy viendo un comentario que me dijeron que no habían visto que yo tenía la tina. Aquí está la tina. Les digo que personalmente siento que ya tengo absolutamente todo. Y siento que ya, pues, no voy a comprar nada. Que llegue el momento. Y, pues, todo eso. Otra cosita, esta tina. Tengo que ver cómo es. Que hay unas tinas que yo me puse a ver. Hay unas tinas que tú pones al bebé cuando está un poquito más grande adentro de la tina de tu baño. Que no lo puedes meter así porque, obviamente, es de batería y se va a dañar. Entonces, es como que tengo que ver cómo es la cosa con esto. Porque se supone que lo puedes utilizar hasta que tenga dos años. Pero yo no creo que esto pase. Yo creo que máximo, máximo, a lo mejor un año por ahí. Dejen buscar un destornillado rapidito. Esto me lo voy a servir. A ver cómo funciona. Alguien me dijo que, claro, al hablarnos un poquito de... De cómo los asiáticos, o sea, los chinos, nosotros, los chinos, hacemos cuarentena. Honestamente, pues, síganme por acá. Vean los videos porque, obviamente, yo con exactitud tampoco sé. Yo, obviamente, con exactitud tampoco sé porque, imagínense, pues, es mi primer embarazo. Entonces, con exactitud no sé cómo tal. Mi mamá, pues, es la que va a estar aquí ayudándome, obviamente. Y, pues, si me siguen y ven todos mis videos. Porque no sé ustedes, o sea, no sé si ustedes ven cada uno de los videos o a veces se saltan uno. Yo pensaría que, o por lo menos en mi parte, de mi parte, cuando yo veo videos, yo veo todo. Yo nunca me salto como videos. Entonces, como que es una novela para mí. Pero hay personas que puede ser, oh, este video no me interesa. Entonces, ven otro y así. Por ejemplo, las personas que me preguntan, ah, no tienes tina. Cuando ya lo mostré. O no tienes paño. Cuando yo lo mostré. Ustedes saben que a lo mejor ellos se, se salta. Ah, ya va. Es triple A. Ok, déjenme buscar la batería triple A. Pero aquí yo les voy a estar grabando. Lo que pueda grabar, obviamente, no sé cómo va a ser esto después que tenga a mi hijo. Probablemente no vaya a grabar, no sé, por una semana, qué sé yo, ¿verdad? O sea, primero porque voy a ser mamá primeriza. Y tengo que ver cómo va a ser todo, ¿sabes? Y así, pero obviamente, lo que yo pueda grabar, se los voy a grabar y lo voy a compartir con ustedes. Y así. Ya les dije a Peter que me trajeran a la escalera para que me baje la maleta. Porque sí, yo creo que voy a llevar la maleta. O sea, yo voy a empacar las cosas, pero... Pero voy a llevar la maleta. Yo creo que prácticamente yo ya estoy... Ah, miren, ya se prendió. Ya se prendió. Ok. Ahorita tiene lo del peso en kilos. Ah, no, tiene kilos y libras. Déjenme cambiarlo. Ya, ya lo puse en libras. Mi mamá a lo mejor lo vea... Bueno, en los dos. Ella lo puede ver en libras o en kilos. Como mi mamá es la que me va a bañar, bebé. O por lo menos hasta que se le caiga el... O bueno. O sea, a lo mejor me lo bañe ella. Probablemente me lo bañe ella porque son 30 días de cuarentena. Cuarentena, ¿verdad? Pero es 30 días nada más. Y no sabemos cuándo se le caiga el cordón umbilical. Entonces, todo depende. Ajá. Entonces, ahí está para peso. Lo puedes apagar. Ok. Y déjenme ver. Listo. Y en la partecita, miren. Los voy a mostrar bien. Repasa, chicos. Ahorita para hacer todo me tengo que sentar porque no aguanto estar parada. Pero les voy a mostrar aquí, miren. Tiene peso por libras y por kilogramos. Tú se lo cambias en el menú. Y en la partecita de aquí abajo, tiene para ver la temperatura del agua. Está súper cool. Ok. Listo. Vamos a apagar. Ya quería tener la batería. Y ¿sabes qué? Voy a cambiar de una vez la batería de la puerta. Porque les digo que no. Ya no tiene. Y literalmente no lo usamos. Pero no tiene porque, bueno. Le pusimos la batería del chip. Que hay que comprar. Luego compramos. Dicen que los de Amazon. Pero es que yo no sé por qué las baterías son tan caras. Dicen que los de Amazon son buenas. Entonces a lo mejor compramos de Amazon. Qué sé yo. Pero quiero cambiar esto porque sí. Ya no está funcionando. Este clima así, chicos. Out of light. Da pereza grabar así. Estos son bien malos. En este ya le salió hasta el liquidito ese que le sale. Voy a poner los buenos y ya definitivamente ya. Luego vamos a comprar la batería. Por cierto, yo quería hoy como limpiar, pasar coleto. Bueno, Peter se llevó mi mopa. Pero quería hacerlo con la máquina esta de. Es un mop y a la misma vez aspira. Pero no sé si hacerlo porque como está lloviendo. Entonces cuando los perritos salgan se va a hacer un desastre. Y va a ser en vano lo que estoy haciendo. Pero sí, entonces el flanque quedó buenísimo, chicos. Al día siguiente. O sea, siempre tiene que comérselo al día siguiente. Y no el mismo día porque caliente personalmente no me gusta. Otra cosita quería responder. Creo que esta es la misma persona que me ha estado dejando este comentario. Porque creo que más nadie me lo ha preguntado. Pero ella me ha preguntado que si yo no me voy a hacer mis fotos de maternidad. Que yo ya tengo la barriga lo suficientemente grande para hacérmelo. Y la respuesta es, sí me voy a hacer las fotos de maternidad. Pero ustedes no saben esto que yo acabo de descubrir. Yo. Porque se lo estaba contando a Yami y ella ya lo sabía. Pero si me voy a hacer las fotos de maternidad. Nosotros teníamos pensado de que Peter me lo hiciera. Porque hemos gastado mucho dinero en fotos. Porque obviamente ustedes saben. Hoy en día. Y uno que hace esto en redes sociales. Que si fotos del anuncio. Que si fotos del gender review. Etcétera, etcétera. Hemos pues gastado nuestro dinero en eso. A diferencia de otras personas que ellos mismos se hacen sus anuncios. O ellos mismos hacen su gender review. Su foto. Pero se enfocan en fotos de maternidad. Yo no tenía idea de que las fotos de maternidad eran tan, pero tan caras. Especialmente si lo haces en un estudio. Es una cosa increíble el precio. Lo caro que son las fotos de maternidad aquí en Estados Unidos. Yo le estaba comentando a mi cuñada, a la esposa de mi hermano. Que chévere sería poder estar en Venezuela para tomarse esas fotos. Literalmente son 100 dólares. Obviamente mi cuñada me dice. Claro que 100 dólares para Venezuela es mucho dinero. Pero obviamente una persona que gana en dólares. Obviamente no es nada. O no tanto que no sea nada. Porque obviamente 100 dólares sigue siendo dinero. Pero en comparación con las fotos que toman aquí. O sea, una cosa increíble. Nosotros no hemos debido a tomar las fotos con esta muchacha. Que la verdad nos gusta bastante. Me gusta su trabajo. Y ella es súper accesible. Y por eso la seguimos buscando. Porque de verdad. O sea, aquí tomarse esas fotos son de 500 dólares para arriba. Y no es por nada. Pero son fotos nada más. Obviamente las fotos quedan en la memoria. Quedan en los recuerdos. Y tú lo imprimes. Esto y lo otro. Pero imagínense. O sea, yo creo que yo hubiese podido ser una fotógrafa. Y hacerme ese montón de dinero, chicos. Literal. Pero bueno. A lo que voy es que con ellas siempre lo hacemos. Y yo tenía pensado hacer mi foto de maternidad con ellas. Pero yo quería como que algo diferente. O sea, yo quería que no fuera como lo mismo. Porque todas mis fotos son como de outdoor. Para mi foto de maternidad yo siempre lo pensé en un estudio. Y yo quería un foto tipo estudio. Pero chicos. Mi cuñada. La hermana de Peter. Se hizo su sesión de fotos. Y ella pagó 1.500 dólares. Y eso es en oferta. 1.500 dólares. O sea, una locura. A lo mejor después. No sé. De verdad. O sea, no sé. Yo siento que 1.500 es una locura. Díganme ustedes qué piensan. Díganme si es que yo soy una tacaña. Que soy una loca. Pero 1.500 dólares para una sesión de fotos de maternidad es demasiado dinero. Claro. Ellos incluyen el cabello, el maquillaje. Como tres cambias de ropa. Pero es una exageración total y rotonda para mí. Personalmente eso es lo que yo siento. Se me descargó la batería chicos. Pero les decía que nos parece demasiado exagerado el precio. Entonces. Como que yo quería mis fotos en estudio. Y es demasiado costoso. O sea, todas las personas que he visto son demasiado costosos. La verdad. Que. No sé. O sea. Coméntenme. O sea, díganme tacaña. Díganme lo que sea. O creen ustedes que tenemos razón. Que pagar esa cantidad de dinero por fotos. Es una locura. Y no solamente eso. Después yo también me puse a pensar. Bueno, si no hago mis fotos de maternidad. Es que no importa. Con mi próximo embarazo. Lo hago. Porque otra cosa que he escuchado mucho. Y que siempre dicen. Que con tu primer embarazo. Tú. Es una locura. ¿Verdad? Porque eres mamá primeriza. No sé qué. Te enfocas en las fotos. Y haces esto. Y cuando te viene el segundo embarazo. Como que ya ni fotos tomas. Ni de anuncio. Ni el gender. Ni maternidad. Ni te haces nada. ¿Verdad? Yo dije. Bueno. Si esta vez no me tomo fotos de maternidad. Para mi próximo embarazo. Me tomo fotos de maternidad. Y me enfoco en eso. ¿Y o no? O sea. O sea. O sea. O sea. Hago algo diferente. Pero nada. Entonces por eso. Como que nunca estuve así. Porque. Ay. Mis fotos de maternidad. No sé qué. Vítele. Me las iba a tomar. Y yo dije. Bueno. Cuando compre lo que vaya a comprar. Para ponerme. Que me tome las fotos aquí en la finca. Y ya. Pero. Ustedes no van a creer. Yo dije. ¿Sabes qué? Llevo mucho tiempo. Que no me meto en Groupons. Disculpenme chicos. Que yo hablo mucho. ¿Verdad? Y mis vlogs se van en eso. Pero. Yo tengo que aquí. Desahogarme con ustedes. Porque ajá. ¿Con quién más? Si ustedes son mis amigas. Yo dije. Llevo mucho tiempo. Ya no me meto en Groupons. Ya me meto en Groupons. A ver qué me sale. Obviamente no me salió nada. Porque. Nuevamente les digo. Fotos de maternidad. Son caras. Especialmente en estudios. Porque. Te proveen ropa. Maquillaje. Pelo. Cosa que no me importa. Porque yo me puedo maquillar. Yo misma. El cabello sí. Me gustaría. Más o menos. Porque yo no me sé. Hace absolutamente nada. Y de paso. Me corté el pelo. Y lo tengo corto. Entonces. Ahora pues. Para hacerme un peinado. O sea. La fotógrafa. El fotógrafo. Tiene que pagar. Por el espacio. ¿Me entiendes? O sea. Ellos tienen que rentar el estudio. Pero. Me salió de repente. Un dio. O sea. Un algo. De JCPenney. Y yo no sabía. Chicos. Que en JCPenney. Tú te podías tomar fotos. Coméntenme. Ustedes. Si lo han hecho. Díganme. O sea. Yo sé que no van a ser las fotos. Más profesionales. No son así. Tan. O sea. Perdón. Si son profesionales. Pero no son tan. Tan editadas. Porque obviamente. Esas fotos que a uno le toman. Se les evita la cara. Te la ponen liso. Le ponen ese efecto. Etcétera. Etcétera. Pero son fotos profesionales. Que esto me recuerda. A cuando yo era. En mi niñez. Mi mamá siempre nos llevaba. A tomar una foto. En un estudio. Literalmente. Es así. Igualito. Y esto me recuerda. A los tiempos de antes. Y nada. Ellos hacen fotos. De todo tipo. O sea. De Navidad. De familia. De pareja. De maternidad. De todo. Y cuando yo me metí a ver. Yo. Oh my God. Me metí a ver. Me puse a ver videos. A ver qué decía la gente. Compré el Groupon. Porque dicen. Compra el Groupon. Que siempre hay una oferta. En Groupon. Con JCPenney. Para que te ahorres dinero. Porque si tú vas para allá. Creo que te cobran 15 dólares. Por persona. O sea. Depende cuántas personas vayas a llevar. Son 15 dólares. Para la sesión de fotos. ¿Verdad? Y ya luego. Si tú quieres comprar las fotos. Es otro precio. Y ellos te ponen un bando ahí. Etcétera. Etcétera. Pero lo que yo compré. Que me gustó bastante. Es que. Nos van a hacer la sesión de fotos. Pagamos solamente 25 dólares. Chicos. Nos hacen la sesión de fotos. Creo. Son 20 fotos. Cosa que está increíble. Porque por lo menos ella. Y son 10 fotos nada más. Son 20 fotos. Lo único. Es que con esta oferta. Que yo compré. Solamente nos dan 3 fotos digitales. Gratis. ¿Verdad? O sea. Con la compra de esos. Nos dan 3 fotos digitales gratis. Y nos dan uno para imprimir. Cualquiera que nosotros queramos. Y bueno. Esto es elige las 3 fotos que tú quieras. Y ustedes me dirán. Carlos. 3 fotos. O sea. ¿Cuál es el sentido? Para eso no te tomas fotos. Pero no. Entonces ellos te van a tomar todas las fotos. Te van a regalar. O sea. Con lo que tú compraste. 3 fotos digitales. Más una foto impresa. Y luego ellos te dan como un precio. Para obtener todas las fotos digitales. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a. Que nos den las 3 fotos gratis. Y vamos a ver qué tal sale. Y si vale la pena. Pues agarramos todas las fotos digitales. Siento que no sale bien. Que les quiero arreglar esto o algo. Lo mando a hacer. A alguien que haga edición. Y eso es todo chicos. Así que. Imagínense. De $1,500 dólares a $25 dólares más. Creo que dicen que es como $99 dólares. Si quieres todas, todas las fotos. Que serían. ¿Qué? $125 dólares que pagamos. En vez de $1,500 dólares. Así es la cosa. Así que para responder la pregunta. De que si yo me voy a hacer fotos de maternidad. La respuesta es. Si me la voy a hacer. Estoy emocionada. Porque quiero ver cómo va a salir esto. A lo mejor lo ame. A lo mejor lo odie. Pero. Si lo llego a odiar. Pues gastamos $25 dólares. Y nos quedamos con 3 fotitos nada más. Y si me llega a gustar. Pues compramos el. Todo el mando. Y son $100 dólares. Y no pasa nada. Tenemos la cita para septiembre 16. Porque Peter pues ha estado un poquito ocupado. Ya la casa se va a poner para rentar. Él todavía no la ha terminado. Tiene que pintar afuera. Pero. Poder como. Ya ponerlo para rentar. Y que. Nada. Que la gente vaya pues. Yendo. Vaya viendo. Todo. Y ver qué persona. Conviene. Y quién no. Y bueno. Todo eso. Mientras él puede terminar de pintar. Entonces nada. Tenemos la cita. Septiembre 16. Ustedes saben que yo me hago mi maquillaje. Tengo que. Ver qué me voy a hacer en el cabello. Yo. Yo creo que onda nada más. Pedí unos outfits en Amazon. Pedí ropita para Peter también. Y nada. O. También ellos te dan la opción de. Varias cambias. Entonces. Eso es lo que vamos a hacer chicos. Miren lo tarde que es chicos. 3 y 37. Y apenas voy a almorzar. Porque estuve en el teléfono. Todo este tiempo. Así que voy a comer mis arepitas rapito. Ya yo ni sé que estábamos nosotros pues hablando. Pero déjenme almorzar. Porque es tardísimo. Ya esto prácticamente es cena para mí. Wow. Estoy demasiado llena chicos. Yo creo que en la cena. Me voy a comer algo chiquitico. Bueno. O sea. Que para hacer pork shop. Eso lo que voy a hacer en el air fryer. Arrocito. Yo creo que no tengo más frijoles. Ay sí. Me queda una de frijoles. Porque ya saben que mi esposo. Tiene que comer frijoles todo el tiempo. Yo quería ir a llevarle lo del postre. A Yami. Y a mi suegro. Pero se me olvidó que tengo que esperar a que venga UPS. Para este paquete. Y aparte ellos me van a traer un paquete que estoy suegra. Si tengo que firmar. Entonces tengo que esperar. Pero si Peter llega a llegar temprano. Que él me dijo que iba a venir temprano hoy. Pues. Hoy se lo llevo. Chicos. No puedo creer. Todo el tiempo que estuve en el teléfono. Dios mío. Y todavía iba a estar más en el teléfono. El problema es que. Dije. No. Tengo que comer. Porque todavía no había llamado a mi seguro. Entonces pues. Imagínense. Pero estoy abriendo esta cajita de Amazon. Que me estuvo llegando. Y. Chicos. Saben que. Yo les estaba comentando en estos días a mi mamá. Que. Yo pensé por alguna razón. Que los wipes que yo ordené. Estaban más económicos. En Amazon. Y la respuesta es. No. No está más económico en Amazon. Porque en Amazon. Creo que venían 8 nada más. Y en BJ's. Porque estaba en el mismo precio. ¿Verdad? O no. Perdón. No es que estaba más económico. Estaba en el mismo precio. Pero a BJ's yo tenía que manejar. Y en Amazon me lo pueden mandar. Pero no. La. La cosa es que. Estaban en el mismo precio. Pero en BJ's vienen 12. Y aquí vienen 8 nada más. Entonces. Vale más la pena. Definitivamente en BJ's. Agarré esto porque tenía unos. Es como un Amazon Balance. Que ellos te dan. No es como un gift card. Es un Amazon Balance. Entonces solamente puedes ordenar cosas de Amazon. O sea que sea de Amazon. Enviado por Amazon. Todo por Amazon. Entonces aproveché. Y pedí más wipes. Porque. Mi señor esposo. Dios mío. Oh my God. Yo no sé qué tiene. Pero voy a tener que ir al doctor. Porque. Definitivamente. O sea. No es normal que use tanto el baño. Pero bueno. Agarré. Acá los wipes. Aquí vienen. Creo que estos vienen menos. 6. Vienen 6. Y estos son verdes. A diferencia del otro. Porque estos son. Son gentle. O sea. Más suavecito. Para cuando te limpies. Entonces. Ahí está. Y agarré uno de. Esto de Palmolive. Yo no sabía que el de Palmolive. Funcionaba bastante bien. A mí. Yami fue la que me dijo que. Palmolive y Dawn. Son buenos. Son los únicos detergentes. Que de verdad son buenos. Y yo no sabía. Entonces. Yo quiero utilizar. A ver si es verdad. Que este está bueno. Porque. Bueno primero es más barato. Y segundo. Yo siento que el de Dawn. A veces me deja como un olor. Como raro en la esponja. No sé si a ustedes les pase. Y si lo estuve viendo. En video. Si dicen que Dawn. Deja. Por lo general. Como un olorcito. Como. No es que sea feo el olor. Pero es como un olorcito peculiar. Entonces yo dije. Bueno. Voy a probar Palmolive. A mí siempre me ha gustado Palmolive. Pero yo no sabía. Que era pues. Bueno. O sea. Que de verdad. Quita la grasa. Porque no todos los detergentes. Quitan grasa. Hay unos que no quitan. Para nada la grasa. Entonces bueno. Aprovecho y lo agarré. Porque como les digo. Tengo el. El cupón. Y. Con cosas de Amazon. Pues lo puedo pues. Ordenar. Otra cosa. Hablando de cosas de Amazon. El papel toalé. No se los recomiendo chicos. O sea. Está bueno. Está grueso. Es suavecito. Pero. Cuando vas a limpiarte. Se te. O sea. Se te pasa el dedo. O sea. Imagínate. O sea. Se te. O sea. Se pasa el dedo. Porque se te rompe. No sé por qué. Pero. Bueno chicos. Nada. Será seguir esperando. A Amazon. Será seguir pues. Esperando a Amazon. O. Otra cosita. Que. Les iba a comentar. Todavía no sé. Si. Al final. Shane. Me va a mandar. Ropa. O no. No estoy segura todavía. Pero. Si me va a mandar. Pues estoy pidiendo un trajecito. Para llevarnos al hospital. Pero es un trajecito muy ligero. Y no tiene como gorrito. Pero no tiene como para taparme. Así que me va a tener que llevar algo. O. Y también me puse a ver en mi closet. Y no tengo nada así tampoco de. O sea. No tengo hoodies. Que tengan gorro. Porque por lo general no me gusta que tengan gorro. Porque. Lo siento como muy bultoso. Y es una parte de atrás. Entonces. Si me mandan. Bien. Si no. Entonces voy a ir a. Se acuerdan que yo compré unos conjuntitos. En. En Hobby Lobby. Y siempre tienen 30% de descuento. Voy a ir y me compro el hoodie. Porque ya tengo el mono. Entonces me llevo el conjuntico blanco. Porque el que. Bueno. El que tengo. Del conjuntico blanco. No tiene el gorrito. Entonces pues. Eso es lo que tengo pensado hacer. Pero nada. Voy a sacar todas estas cosas. Que tengo que tirar. Y. A seguir esperando. Mi orden. Ya quiero que llegue mi orden. Les quiero mostrar mi orden. Que es lo que más me emociona. Ando. Estaba aquí mostrándole a mi mamá. Las cositas que tengo. Para. Llevarme. Y por cierto. La máquina esta está aquí. Porque. La tuvimos que sacar chicos. Pues seguía sonando. Y todavía sigue sonando. Tengo que quitarle aquí la batería. Bueno. No puedo abrir esto. Porque sigue sonando. Y lo tiré para acá. Para no escucharlo. Pero miren. Estaba viendo. Mientras les mostraba a mi mamá. Y aquí que tengo el signo. O el name tag. Esta cosita. Yo le eché el marcador acá. Miren. Le eché un marcador acá. Pero lo voy a cambiar. Le escribí a la persona a la que le compré esto. Y bueno. Aquí te muestran diferentes tipos de lapiceros. Que puedes utilizar. Y ella recomienda. Este que está acá. Y yo. Y menos mal. Le pregunté. Porque si vi que hay personas que usan Sharpie. O sea. El marcador este. Y queda todo feo. Como que no se distingue bien. Y le quita ese look. Entonces. Yo creo que si tengo de esto. Vamos a ir a buscar. Lo tengo aquí. Porque se acuerdan que. Yo tengo la maquinita esta del Cricut. Entonces. Tengo varios lapiceros acá. Déjenme ver rápido. Lo que no me gusta a veces de las cámaras. Es que cuando uno tiene. La ventana en la parte de atrás. Se ve como un glare. Como algo así raro. Pero bueno. Aquí dice que. 0.7. Y saben que. Yo la embarré. Ella me había mandado algo para probarlo. Entonces. La embarré. Porque lo tiré. Ah miren. Este es un Sharpie pen. Creo que con esto está bien. Este no. Bueno. Sí. Ah. Estos son 0.4. Ah. Necesito un 0.7. Este es 0.6. 0.4. Este es 0.8. Ah. Este. Pero dice que este es escarchado. Dos. Es que. Esto no. Esto ya es un marcador. Es que tengo mucho. Porque. Yo compré el. Un set completo. Para hacer lo de las invitaciones. Este es un 1. No. No. No es tomás. Sí. No tengo. Saben que. Lo que voy a ordenarlo. Lo que voy a ordenarlo. Lo que voy a ordenarlo. Prefiero que me quede bonito. Y que no quede feo. Especialmente. Porque eso son cositas de recuerdo. Que se quedan. Que se quedan. Entonces no me gustaría como embarrarlas. Pero sí. Lo bueno es que. O sea. Saben que. Me puse a pensar. Cualquier cosa. Porque estos lapiceros. Yo no sé por qué razón. O otras. Son caras. Pero estaba pensando. No. Si no puedo. Cuando mi mamá venga. Que me lo pruebe. Voy a ver cuánto cuesta. Primero el lapicero ese. Porque en realidad lo quiero solamente para eso. Pero si no que. Me lo prueben. El otro. Saben. Dejelo. Ya que yo de inteligente lo tiré. El otro. Y pues eso lo puedo hacer. Yo me estoy tomando este jugo. Pero está. Horroroso chicos. La cosa más fea que ustedes pueden haber probado. En el mundo. O sea. No me gusta. O sea. Es demasiado. Demasiado feo. Todas estas bebidas así. Yo tengo mi mole. Todo horrible. Porque la reina. Le encanta acostarse ahí. Pero miren donde ella decide ahora acostarse. ¿Ya? Miren donde ella decide ahora acostarse. ¿Qué haces tú aquí mamá? ¿Qué haces tú aquí? Qué linda. Ay muy linda. Está la reina de papi ¿verdad? Pero usted qué hace aquí? Usted qué hace aquí mamá. Mira. Tú por qué abres las piernas. Tú por qué abres las piernas. ¿Eh? Bueno. Acabamos de llegar a la casa. Estoy calentado los frijoles. Y el porsche lo estoy haciendo en. El air fryer. Peter me acompañó. Donde llame mi suegro. Pero me llegó. Mi árbol. No me acuerdo si les comenté o no les comenté. Pero esto es un olive tree de 6.5. Ahí está. No me acuerdo de cuánto es este que yo tengo. Pero ese que yo tengo es grande. Y este me lo estuvieron enviando. Abajista en la cajita de información. Les voy a dejar el link. Si tengo un cupón de descuento. Por supuesto también se los dejo. El precio está muy bueno. Buenísimo porque los olive trees son caros. Especialmente como ahorita se utilizan tanto. Pues lo están vendiendo bien caro. En esta página si no me equivoco. Vale creo que 60 dólares. Está bastante, bastante bien para el tamaño que es. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a ver qué tal. Y esta compañía me lo quiso mandar. O bueno yo lo seleccioné. Porque ellos venden plantas artificiales. No solamente olive tree. Ellos venden plantas artificiales para outdoor. Yo personalmente si no hubiese tenido mis olive tree que yo tengo ahí. Yo agarro unas artificiales y las pongo. Muchas personas que compran artificiales y las ponen. Especialmente para winter. Para el frío. Chévere poner artificiales porque se mueren plantas y todo eso. Entonces para esa temporada es buena. Pero yo no quise pues nada ahí. Así que me agarré un olive tree. Y este lo vamos a estar colocando en aquella esquina. Ustedes saben que en aquella esquina yo no quería poner otro olive tree. Porque obviamente ya tengo y tengo olive tree en todos lados. Pero me gusta. Y se acuerdan que una vez agarramos uno que íbamos a poner en la esquina. Y estaba tan fake. Que hasta viste que es tan antiparabólico que les digo. A él no le gustó. Entonces hasta que no encuentre algo. Pues dejaré un olive tree ahí. Porque me gusta. O sea siento que esa esquina de verdad definitivamente le hace falta algo. Antes cuando tenía un olive tree ahí. Que puse en el cuarto del bebé. Pero ese era del cuarto del bebé. Me gustaba mucho sentarme ahí y grabarles. Porque siento que algo como verde de fondo se ve pues que es bonito. Entonces nada. Vamos a abrirlo y a ver qué tal está esta cosa. Lo sube que bajar porque no puedo estar agachada. Me tengo que sentar, ¿sabes? Así que bueno, vamos a ver. Ya sería cuestión de buscar como una base para ponerlo. Tiene hasta como el moss para ponerle para taparlo. Que chévere. Y uno, creo que son reales. Wow. Este. Oh my God. Yo creo que es como el mío de acá que es grande. O sea. Que tiene el tronco grueso. Oh my God. Sí, es como aquel que tiene el tronco grueso. Que eso es lo que me gustó de aquel que tiene el tronco grueso. Es un poquito diferente al del cuarto mío y al del cuarto del bebé. Miren todos estos gritos. Este tiene un montón de hojas. Wow, es un delicioso. Yeah. Oh my God. Vamos a ver. Y bueno, vamos a abrirlo. Wow, está bien bonito. Sí, es muy parecido a ese que tengo. Pero no me acuerdo si es del mismo tamaño o no. Porque ese, yo creo que sí. Sí, yo creo que lo que pasa con aquel es que yo lo elevé. Entonces como lo elevé, se ve mucho más alto. Y acuérdense que la casa de este, imagínense, es súper alta. Por eso se ve más alto. Pero no me importa si este está un poquito más chiquito. Para que se vea algo pues diferente, ¿sabes? Aquí es donde lo quiero poner, en la esquinita esta. Me gusta porque sí, es como diferente. O sea, es lo mismo, pero como diferente. Y, eh, es diferente. I like it. ¿Sabes que los originales son más o menos así, verdad? Bueno, look, it looks real because on the bottom, you can see it looks like it was growing and they cut the little branches. Like they did it on purpose. Y lo hicieron así, todo torcido, así. Lo que sí veo es que está un poquito, o sea, no me importa que esté tan enano, pero tampoco tan enano. Entonces, cuando le compré una base que me guste, lo voy a elevar, aunque sea un tilín, un tilín nada más. Pero me gustó bastante. Me gustó. Es lo que les digo, que sí, yo tengo Olive Tree en todos lados, pero todos son diferentes. Bueno, menos el del cuarto del bebé y el mío, porque esos sí los compré juntos, o sea, venían al ser completo. Entonces, menos ese, pero este me encantó. Mira, a ver, se ve nice. Así que, abajita de la caída de información les dejo el link, un cupón de descuento si me lo dejaron, por si ustedes están interesados. En, eh, en este Olive Tree está chévere. Y nuevamente les digo, es de 6 putosicos. Creo que aquel mío es mucho más grande. Ahora que, pues, lo veo, porque sí lo elevé, pero no tanto. Pero está buenísimo. Así que, ahí va. Ahí lo voy a dejar. Ahora sí les puedo grabar aquí. Y me gusta porque el fondo, con algo verde siempre, pues, ayuda y refresca. Pero nada, chicos, me voy a terminar de cocinar porque tengo que comer. Ya casi va a estar listo para cenar y ya, pues, para poder descansar.